Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy fiera Que camino a lo malevo Que soy chueca y que me muevo Con un aire, compadrón Que parezco le guisamos Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy Si vengo Si fui Se dice muchas cosas Más si el bruto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que muchos Que desprecian contra quieren Y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si suspiro Y se queda así Lo miro Resoplando como un foco Si fea soy Pocamosle Yo de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un giro Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebunar Mala fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirá Que me trupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así Y ocultan De mí Ocultan que yo Tengo unos ojos soñadores A más otros primores Que producen sensación Si soy fiera Sé que en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen Que soy chueca No me han visto En camisón La gente de mí Critica la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo Si fui Se dicen muchas cosas Más si el culto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que muchos Que desprecian Cobra quieren Y suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite Y se suspiro Y se queda Si lo miro Resuflando como un foro Si fea soy O la volé Yo de eso Aún no me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebonar Más la fealdad Que Dios Me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así ¡Gracias! 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 Gracias.